en la carretera vamos a andar en carretera en la carretera vamos a andar en carretera ella es mi anfitriona cuéntame en que parte estamos en Ginotepe Caraz en Ginotepe Caraz entonces vamos a andar en carretera jejeje subase, subase jejeje jejeje subale jejeje vieron que ella viene siéntese jejeje tome que va a tener aventura jejeje que va a tener aventura que va a tener aventura que va a tener aventura jejeje tan tradición claro que mariposa más linda jejeje por si pierda el equilibrio en Guatemala ando en moto y aquí ando en carretera jejeje nunca se ha montado en este tipo de carretera no jejeje no ya voy a apagar la cámara para pasarle un comentario no quiero que quede en el video no 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 esos son aguacate si aguacate podes ir avanzando pero ese es el ese es el no se van a ocupar por eso por eso acá a la palta le dicen aguacate ya vamos ahora vamos de vuelta es un medio de transporte si si por todo el país puede andar y es económico no gasta las soleras o los montes jajaja y le ponen casitas si este año voy a hacer la berlina hay una borcita que pasa en la berlina dice que la gente viene pero se nos pasa aquí hay un conocimiento aquí hubац b hay un ma hay